Primero con el resultado, muy bien, porque ganamos. Con el rendimiento, creo que el equipo, la primera mitad ahora fue excelente. Ahí bajamos un poco la intensidad, pero en el segundo tiempo volvimos a controlar las acciones, el partido estaba totalmente controlado para ganarlo 2-0, 3-0, y bueno, una jugada así aislada. Teneríamos un partido 2-1, pero creo que el rendimiento del equipo fue en línea general de bueno, bueno, no muy bueno, más cerca de lo muy bueno que lo de regular. Bateamos 21-22 veces a portería, no estuvimos tan atinados, pero tuvimos opciones muy claras, el equipo generó mucho, y realmente nos generaba un poco, nos han generado dos o tres contra muchas nuestras, creo que fuimos justo ganadores. Te dije siempre que nosotros tenemos que ganar porque por más que falten jugadores nos van a jugar por los resultados, por lo menos a mí me van a jugar por los resultados, así que se le exige lo máximo al equipo, y hoy el equipo dio lo máximo, así que al que le prestamos la camiseta hoy o que se la puso, la defendió, y cuando lleguen los que son supuestamente titulares les va a costar ganarse el puesto, van a tener que jugar en un gran nivel, eso es lo que estamos buscando nosotros, generar una competencia para que el equipo tenga eso, ahora ya vamos a tener para el miércoles a Monte y a Ponchito González, así que de a poquito nos estamos armando. No, la verdad es que hoy no merecimos más de lo que obtuvimos, hicimos en términos generales un mal partido, no nos podemos engañar tampoco, yo creo que desde hace mucho tiempo no me tocaba un partido como el que tuvimos hoy, no hay más que hablar en ese sentido. Hoy sí nos retrocedimos, yo creo que es importante cuidar en este momento el tema mental, el tema de presión, sabemos que cada partido que va avanzando y nos sumamos, por supuesto se va incrementando, pero sí necesitamos ser muy claros, es decir, predicar con el ejemplo, finalmente quedan treinta y tantas jornadas, o veintinueve, que tenemos que ser muy inteligentes, que tenemos que saber manejar este tipo de situaciones, que no permitamos que nos vayan ganando en estas situaciones, es muy muy importante siempre mantener la cabeza muy fría.